Muy bien, a ver. Lo logramos, no lo puedo creer. Sí, bueno, ahora quién sabe hacer un moño. Ah, déjeme a mí que yo soy una genia haciendo moños. Sí, ella, la mejor del mundo, siempre. Ramiro, no la presione, no la ponga nerviosa. La idea es que salga todo bien. Ay, tranquilos, ahí está quedando todo bien. Y la verdad que tu idea fue muy buena. Gracias. Yo solo espero que cambie de opinión después de todo lo que estamos haciendo por ella. Chico, yo creo que sí va a cambiar de opinión. Sí, ojalá que acepte, la necesitamos. La verdad que yo no me imagino patinar ni entrenar ni nada sin Juliana. No, la verdad no. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Se le ofrece algo? ¿Está buscando a alguien? Sí, yo soy Patricio, el nuevo entrenador del Shaman Roller.